Hola, muy buenas tardes y una de las mayores afectaciones durante esta protesta, o más bien movilización adelantada por los estudiantes de la UIS y de otras universidades, se registró aquí en la Carrera 33, como ustedes observan, uno de los más afectados fue el Manco Bogotá. Las paredes están llenas totalmente de grafitis y pues el vidrio de la entidad financiera está partido luego que algunos desadaptados lanzaran piedras. La misma situación también se registró en otros sectores, en la avenida Quebrada Seca, en Megamol y por toda la calle 36. Veamos el informe. Así transcurrió la marcha de los estudiantes. Con faroles exigieron al gobierno nacional que destine los recursos suficientes para superar el déficit estructural de las universidades públicas, que asciende a los 12.5 billones de pesos. Es que realmente el gobierno nacional diseñe un plan de pagos de ese déficit que tiene con las 32 universidades públicas del país. Además rechazaron la política pública para la educación superior. Es lo que nosotros queremos, no tantos créditos ICETEX y más bien sí, mayores recursos inyectables a los presupuestos de funcionamiento de las universidades. En la movilización, algunos estudiantes lanzaron piedras y palos, afectando a establecimientos públicos y privados. Infortunadamente, gente descargada mentalmente, que no perciben o no saben para qué es una marcha, para expresarse, y empiezan a hacer actos de vandalismo. Nos rompieron un vidrio del centro comercial Megamol y un vidrio del Bancolombia, de la plaza Guarín. Fueron los únicos eventos que se presentaron así y grafitis. No están muy bien hechos debido a que están representando el nombre de la universidad y nos están haciendo quedar mal a todos los estudiantes. Entonces me parece que está, o sea, me parece bien que hagan marchas, pero que las hagan pacíficas. No necesariamente tienen que hacer esto de romper vidrio, rayar las paredes, me parece de muy mal gusto. La gorda de Botero se salvó, pues estaba fuertemente custodiada y además nada descubierta. Eso fue iniciativa nuestra, porque queremos que respeten los monumentos, las esculturas que son de interés cultural, que son lo que puede mostrar la ciudad. El recorrido que inició en la UIS tuvo lugar en la carrera 33, avenida Quebrada Seca, carrera 27 y en la calle 36. Aunque no hubo enfrentamientos, los daños fueron significativos. Vandalismo, o sea, gente de la calle que no entiendo cómo está la universidad. Tristeza porque uno está en la universidad y lo que recibe es educación, es lo que uno tiene que demostrar. Realmente es muy difícil, digamos, poder controlar eso, ¿no? En una movilización que es pública y que obviamente cualquier persona pueda ser partícipe de ella. La movilización que se adelantó también en otras ciudades del país fue convocada por la MANI. Mientras tanto, la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles envió un comunicado expresando las solicitudes. Bueno, mientras los estudiantes esperan una respuesta contundente del gobierno nacional frente a sus peticiones, la Policía Metropolitana de Bucaramanga analiza los videos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad para detener a las personas que generaron estos daños. Es toda la información que se registra con la cámara de Edinson Dueñez, Carmen Mequía, para Oriente Noticias.